Me gusta, me gusta, me gusta tu chip No ¿Qué opinas de tu chip? No, 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 fotos, fotos no ¿Qué opinas de tu chip? Cinco mentales Uy, no lo nego ¿Qué opinas, qué opinas, qué opinas, qué opinas de tu nuevo chip? ¿Cuál? Quizás, no cochón, perdieron los 100 mil dólares Pero no mi corazón La cinta, la cinta, la cinta No sé si hayas perdido o no Algún día, gente Escúchame, voy a decir lo nuevo, ¿ya? ¿Qué opinas de tu nuevo chip? Del caché Vive el chorro Vive el caché Vive el caché Vive el caché ¿Qué chorro? El chorro No sé si es, da igual Igual que sea Igual que sea Porque ninguno es cierto, porque no ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ya nos vamos? Otra vez ¿Ya nos vamos? Otra vez ¿Qué cosa? Veme, mi amor Ella quiere ser el cachorro real Pero tú tienes que estar aquí Ese caché tiene que ser real El crab con cherry Pero o sea, el chip o el caché ¿Qué pasó? Ya nos vamos Ya nos vamos, ¿no? Sí ¿Se entregó? ¿Se entregó? Se entregó Ench Howard Ench